Chagas y beso, las escuchas pa' acercarnos Vengo a tocar, no sonríe para ambos Incluso tal vez agarrarnos las manos Dime si te gusta bailar Y ahora me te besa, por favor Nene, ya dejemos de hablar Tendremos de llenar la playa Baila, doña, baila Báilame, por favor Báilame en tus amigas Báilame, por favor Y diría que nos perdamos En este eterno momento Llegamos, donde tu sonrisa al lado de mí Y que yo me escapa, le entiendo Con un estado de sombra Me abrazaste sin rumbo Y ahí me frene para tu sol Te besé, te besé No sé por qué, no sé por qué Solo como un grave, la vida hace que Suavemente a tu mujer no pisa Báilame, por favor ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!